Bueno y más de una decena de personas resultaron heridas durante un concierto al aire libre de los Backstreet Boys, esto fue en Oklahoma. Los fans estaban esperando a que comenzara el show cuando de repente una fuerte tormenta con ráfagas de casi unos 80 millas por hora se desataron, tumbaron los arcos de la entrada, estos son ráfagas de vientos huracanados, las carpas, las columnas metálicas, los inodoros portátiles, todo salió volando. 14 personas acabaron en el hospital y el concierto obvio tuvo que ser suspendido. Y entonces ahora el encargado de hacer eso, ¿voy a ser yo? ¿Tú? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si vamos y la sorprendemos? Oh, claro que sí, vamos. Que sea lo que... Se lo ganó.